Bienvenidos a una nueva aventura en un nuevo cómic narrado más. Hoy veremos la continuación de Spidey, o como yo le digo, Spider-Man Homecoming. Así suena más bonito. Recuerda que las partes anteriores ya están disponibles en el canal, así que te recomiendo ir a verlas antes de ver este video si aún no las has visto. Ok, comencemos. Peter había hecho un buen trabajo en su casi último parcial de historia. Todo se lo debía su tutor a Gwen. Sin embargo, el señor Maxwell dice que aún sigue en peligro, ya que el parcial que lo definirá sería la próxima semana. Fuera de su salón de clases, estaban esperando Flash y su sarta de amigos. Flash toma a Peter y lo lleva al excusado, porque ya que ahora es tan listo en historia, también lo será para natación, dice él. Yo podría aplastar a Flash y a todos sus cómplices, pero ¿qué pasaría si hago eso? Quizá perdería el balance del cual mi tío Ben siempre me hablaba. Lo perdería y caería. No más identidad secreta. Lo que le rompería el corazón a mi tía May. Y ella tiene suficientes preocupaciones en este momento. Cuando por fin Peter llega a casa, tía May le pregunta por qué está tan mojado. Él le responde que tuvo clase de natación. Pero, ¿todo está bien, verdad? Ella contesta que sí, aunque Peter sabe que no lo es. Las cuentas del mes ha sido algo que ha estado agobiando a tía May. Quizá es hora de que busque un empleo, ya sabes, con todo el tiempo que tengo. Y a May le responde que no de una forma muy amorosa. Le dice que ella se encargará de esto. Por ahora, lo más importante para Peter tiene que ser la escuela. Ella tiene razón, pero no puedo dejar que ella sola lleve toda esta carga. En serio. Es más extraño y atemorizante ir en bicicleta a través de Manhattan que ir como Spidey. Debería estar en la biblioteca en este momento, teniendo una estúpida cita de estudios con Gwen. Pero los chicos de la preparatoria necesitan pizza. Así que... Un grito a lo lejos escuchaba pidiendo ayuda. Solo debo asegurarme en hacer esto en menos de 30 minutos. ¿Qué es el tiempo límite en el que debo entregar estas pizzas? Estos gritos se escuchan cerca. Espero que sean aliens. En serio. Me encantaría al menos una vez luchar contra aliens. ¡Oh, lagartos! Los lagartos también son divertidos. Estos chicos me parecen extrañamente familiares. Ellos lucen como si los hubiese creado el Dr. Connors. Pero no lo veo en ningún lado. Quizá te preguntes. Pero... Este es el Dr. Connors. Era un médico y perdió su brazo en la guerra. Así que creó un suero a base de ADN de lagarto. Con el que intentó recuperar su brazo y... ¿Funcionó? O algo así. Luego se volvió un poco loco. Eso fue lo que pasó más o menos. Logré hacerle un antídoto y creía haberle regresado a su antiguo yo. Spidey continuaba atrapando a los lagartos que aún seguían en las calles. Y nuda que los que escapaban se dirigían a las alcantarillas. ¿Hola? Ah, genial. Peter logra encontrar la entrada hacia una especie de escondite secreto. Cuando abre la puerta, el sistema de seguridad dice haber encontrado a un intruso. Así que empieza a eclosionar todos los huevos que habían estado incubando. ¿En serio? Debo tener algún chiste sobre huevos en alguna parte. Solo que estoy muy aterrado como para pensarlo. Si a alguno de ustedes lagartos se les ocurre uno, lo escriben y lo ponen en mi lápida. ¿Ok? Los lagartos habían salido para atacar todos en conjunto a Peter. Lo siento, chiquitines. Peter intentaba escapar. Pero el cimiento al que su telaraña se había pegado no había sido lo suficientemente fuerte. ¡Rayos! Creo que no es buena idea querer pedir ir a casa ahora. Es entonces cuando el Dr. Connors finalmente da la cara. ¡Hey! Dime la verdad, Dr. Connors. ¿Tú pusiste solo estos huevos? El furioso dice que por su culpa sus huevos están eclosionando antes de tiempo. Oh, vamos. No les digas así a tus niños, Doc. Solo mira cómo se ponen. Estoy seguro que eso que se acaba de romper ha sido una de mis costillas. O tal vez mi brazo. ¿El brazo se puede romper? Probablemente debería salir de aquí. Loces un poco verde, Doc. Peter había comenzado a huir. El Dr. Connors iba tras él mientras Peter había logrado salir al intemperie. Ata sus telarañas a los edificios cercanos y tomando fuerza, logra investir al Dr. Connors. Solo debería haber lagartos, no humanos. ¿El planeta de los lagartos? Creo que eso ya pasó de moda. Primero, porque me vería terrible en verde. Segundo, porque me gusta ser como soy. ¿En serio? Estoy empezando a acostumbrarme. Un poco. Y tercero, porque me gusta tener a mis amigos tal y como son. Especialmente a uno que es mi tutor. Todos eran felices después de eso. Bueno, todos excepto tú. ¿Pero qué? Los lagartos habían comenzado a salir del suelo y Connors había logrado escapar. Después de un rato, Peter se dirige al zoológico de Central Park. Hola, quizá cree que haya alguna manera en que me paguen algo por esta clase de lagartos exóticos. Es que acabo de perder mi trabajo. El hombre le dice que no podrían pagarle. Pero sería una buena idea vender las fotos de los lagartos a la National Geographic, ya que nadie los había visto nunca. Espera, eso es. Me he estado tomando spider fotos por semanas. Amigo guardia del zoológico, es usted un genio. Cuando Peter vuelve a casa, tía May le dice que está muy orgullosa de Peter. El Daily Bugle siempre ha tenido razón sobre esa araña impulsiva, dice ella. Eh, cierto. La amenaza de Nueva York. Ah, como sea. El bugle no paga mucho, pero es un inicio. Aquí tienes, tía. Para pagar las facturas. May está muy sorprendida. Oh, Peter. No podría... Sí, sí puedes. Esto es lo menos que puedo hacer. Tienes buenas calificaciones y ahora un trabajo. Honestamente, no sé cómo puedes mantener en balance todo esto. Solo hago lo que el tío Ben me dijo, tía May. Procuro no caer. Al siguiente día, Peter quería despejar su mente yendo a una exposición de arte. Creo que ser Spidey no es ahora nada fácil. Toma, por ejemplo, evidencia A. Electro. Él escapó, pero salvé a las personas en el tren. Un hecho que fue ligeramente tergiversado por la evidencia B. Al menos usaron mi foto. Eso no quiere decir que en la escuela me vaya mucho mejor como pueden ver aquí. Sí, lo sé. Podría limpiar el piso con estos tipos. Pero el tío Ben siempre estuvo en contra de la clase de justicia ojo por ojo. Entonces lo soporto. Y al día siguiente, más de lo mismo. Y el día después de ese... Lo has adivinado. Así que sí, no es para nada fácil. De hecho, me gustaría estar completamente solitario. Espera, ¿los superhéroes se pueden tomar el día libre? Es que me lo preguntó un amigo. ¿Sabes algo? Creo que es mejor si solo sigo adelante y le intento una y otra vez más. Mientras Peter observaba las obras de arte, su sentido lo había estado alertando. Un ladrón de pinturas había estado huyendo con mercancía invaluable. Sigilosamente Peter va a cambiarse y entra en acción. ¡Hey ladrón! ¡Es mi día libre! No, tienes que estar bromeando. ¿El Dr. Victor Von Doom, alias el ladrón de pinturas? Eso no tiene mucho sentido. El ladrón que confronta a Peter revela que conoce su edad. Sé que tienes 15 años, niño. Wow, ¿cómo sabe eso? Eh, tú... tú tienes 15. Sotileza, Peter. ¿Qué onda con tu nuevo atuendo? ¿Te volviste hipster y no me lo habías dicho? ¿Sabes qué? Te llamaré Toomster ahora. Tu nombre es Dr. Doom. El ladrón dispara a Peter y empieza una pelea entre ambos. Él disparaba y Peter lograba evadir todas las balas. En la pelea, el ladrón le explica que la pintura que está robando le pertenece a la bacteria. ¿Dónde está el castillo de Dr. Doom? Sí, claro. Como digas. Bien, es suficiente de corretear y disparar. Ahora vamos a... ¡Golpear y patear! Y no usa un revólver cuando tiene una mano láser. Ahora es momento de... ¡Mockearte! Wow, era un Doom Bot. Esto fue solo una distracción. Y esto no es todo por lo que veo. ¿Qué estás haciendo, Toomster? Peter tenía que saber lo que sucedía en la ciudad. Se detiene en un almacén y nota que los Doom Bots están en todas partes. Los Vengadores habían estado peleando contra ellos. Vamos, Parker, concéntrate. No es suficiente con esto. ¿Qué es lo que quieren en realidad los Doomsters? Al instante, la noticia de un corte de energía en Brooklyn sale en la pantalla que Peter veía. Eso es... ¡Poder! Apuesto que es todo, menos un corte de energía. De seguro es un robo de estrategia para conseguir más poder. Eso sí es más del estilo de Doom. Así que Peter decide entrar a una planta de energía donde muy probablemente se encontraría con lo que estaba buscando. Bingo. Eres muy persistente, niño. Y tú eres muy... Ah... Metálico. Y... Y verde. O algo así. Wow, ha tenido un arduo día de trabajo. No deseo pelear contigo. Mi misión está completa. Eso está bien para mí, de hecho. Porque, como le dije a tu Doom Bot antes que empezar a dispararme, se supone que hoy era mi día libre. No hay días libres para gente como tú o como yo. Tú y yo no somos iguales. Ambos tenemos un increíble poder. Ambos tenemos un intelecto superior. Bueno, tengo al menos una de esas cosas. Y ambos sabemos que esas cualidades nos llevan a una vida de soledad. Y ambos sabemos que es mejor estar solo. Su sentido lo advertía. ¿Acabamos de tener una conversación? No. Esa fue una simple distracción. Distracción para que... Oh, no te molestes. Supongo que eso de que no querías pelear conmigo ha sido revocado, ¿no? No me dignaría pelear contigo, niño. Mira, no quisiera decirte cómo ser un psicópata malvado, pero tus endebles y frágiles robots necesitan unas mejoras. Ellos son muy fáciles de... ¡Ya! Olvida eso. Estas cosas son grandiosas. Su grado de numología funciona completamente bien, Doomsday. Son demasiados. Tengo que... ¡Auch! 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 En conclusión, ¡Auch! Eh... ¿Estoy muerto? ¡Spidey! ¡Eres tú! ¡Tú eres Spidey! ¿Y tú eres yo? ¿Solo que más pequeño? Mi nombre es Owen. Me encanta tu máscara, Owen. Mis padres me la hicieron. Pero, ¿estás bien, Spidey? He tenido un día pesado. Semana. Mes. Año. ¡Vida! Puede que solo necesites comer algo. Eh... No voy a discutir con tu lógica, Owen. Especialmente si eso es de jalea y no de jamón. Es de jalea de uva. Gracias. ¿Estabas en una pelea? Eh... Bastante. ¿Era un chico malo? Eh... Era el Dr. Doom. Sí. Él es un chico malo. Él no me gusta. Eh... Me gusta en la manera en que piensas, Owen. Vas a derrotarle, ¿verdad? Eh... No lo sé. Él tiene un montón de Doombots de su lado. Quizá podrías apagarle sus robots. Eh... Sí, quizá. Espera un segundo. Bueno, no te preocupes. Todo saldrá bien. Eh... ¿Cómo lo sabes? Eres Spidey. ¿Owen? Sí. Eres el mejor. ¿Crees que podríamos... No sé... ¿Intercambiar máscaras? Gracias por la ayuda, Owen. Cuando quieras, Spidey. Owen tiene razón. Todo estará bien. Creo. Sin embargo, ahora tengo una teoría. Doom no está usando esos robots para robar energía. Él está robando energía para darle poder a sus Doombots. Así que si puedo alcanzar la fuente de energía... Peter destruye por completo la fuente de energía del Dr. Doom y todos sus Doombots habían comenzado a fallar en todas partes. Has actuado admirablemente, Spider-Man. Tenías montones de Doombots en todas partes excepto en el museo. Solo eran distracciones. El Doom Hipster era tu robot de acceso. ¿En serio has hecho todo esto por una pintura? ¿Por qué? Porque le pertenece a... ¿En serio otro robot? Creo que puedo llamar a esto una victoria. ¿Me estás escuchando, Doomster? Llamo a esto una... Amenaza Arácnida destruye un museo. En la Bteria, en el castillo de Doom, pese a todo, Doom había logrado su cometido. La pintura que pertenecía a la Bteria había llegado a sus manos. Así que ordena a Zulacayo ponerla en su museo para que todos puedan verla y disfrutar de su esplendor. Zulacayo le pregunta. ¿Es verdad lo que dijo Spidey en la pelea? Observando a todos dice. Por supuesto que no. Doom nunca está solo. Aquí termina el segundo arco de esta miniserie de Spidey. Honestamente me parece muy entretenido este cómic. Es más o menos como esos que te hacen reír y pasar un buen rato si estás aburrido, la verdad. Así que está recomendadísimo. En el siguiente número, Spidey tendrá una super batalla con el Duende Verde. Y luego se enfrentará con el buitre. Les dije que Iron Man iba a aparecer. Espera, antes de terminar. Si te gustan los cómics, las series y las películas de tus superhéroes favoritos, al igual que yo. Estaría cool que te pasaras por esta página de Facebook, Wonderbee. ¿Quién crees que halló el primer teaser trailer filtrado de Infinity War? ¡Fueron ellos! Es que son unos genios. Bueno, no, pero... ¿Qué rayos? Ve a dar me gusta a esta página y mantente informado con Wonderbee. Ok, creo que es suficiente spam por ahora. Nos vemos en el próximo video.